Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirara al ser Desde ese día cuando solo me encontrará Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, me lo entendí Supe que buscabas más que a mí De mucho tiempo me esperas y no llegué Supe que me amabas, me lo entendí Desde lejos de tu casa yo me fui Con un sorteo y con amor me regalaste tu perdón Y cuando lejos me encontraba, me sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como su muro fue tu voz en el silencio Cada día me caías hacia ti Supe que me amabas, me lo entendí Supe que buscabas más que a mí En mucho tiempo me esperas y no llegué Supe que me amabas, me lo entendí Supe que me amabas, me lo entendí Lejos de tu casa yo me fui Mucho tiempo me esperas y no llegué Y me lo entendí Mucho tiempo me enamoraste tu perdón Supe que me amabas, me lo entendí Supe que me buscabas más que a mí Mucho tiempo me duela y no llegues, no, tu fe que te amaba, aunque fui, lejos de tu raza, yo me fui. Mucho tiempo y con amor me regalaste a tu perdón, que estoy aquí. Estoy aquí, mi amado Salvador, estoy aquí, mi hermoso Redentor, estoy aquí. Estoy aquí, mi amado Salvador, estoy aquí. Muchas gracias.